Música Bueno y continuamos aquí en Buenos Días Latinos y para hoy en Casa y Jardín está con nosotros María del Portillo con alternativas increíbles para regalar a papá en su día. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias Amira Tevi otra vez por la invitación y bueno nada, hoy les traje unas cosas bien simpáticas para los papás porque bueno siempre preguntan que si se le puede regalar flores a los caballeros. Exactamente, muchas veces tenemos dudas si le van a gustar, si van a hacer de su agrado, si hay quizás un color que es predilecto quizás para los caballeros, que sea más apropiado, qué consejitos nos tienen para aquellas damas o los hijos que quieren regalarle algo así al día. Bueno los colores siempre son colores brillantes, fuertes como el naranja, el amarillo, morado, para los caballeros dejamos de un lado los colores pasteles y cualquier tipo de flor es apropiada para ellos. A mí me encanta siempre hacer arreglos con detalles, como regalos especiales. Exacto, me gusta mucho esa idea porque quizás uno puede incorporar algunos de los gustos de papá en el arreglo y entonces no van a ser solamente las flores pero algún detallito que le pueda agradar. Exactamente, hoy te traje algunos ejemplos de los posibles regalos que podemos darles a los papás. Ok, eso que vamos a estar viendo aquí brevemente, creo que por aquí tenemos uno. Vamos a ver por ejemplo a los papás que les gusta el café, los que despiertan tempranito como nosotros, que les gusta el cafecito o el té, quizás que le podemos incorporar como una comida. Una taza, que puede ser una taza con una fotografía o con algo de la familia. O algo que hayan hecho a los niños, ¿verdad? Exactamente, y bueno, unas galletitas o algo y eso siempre es un detalle que se le puede llevar en la mañana con sus flores y su taza de café. Esa idea me encanta porque los niños también pueden ayudar y yo creo que esa es la parte bonita, que los niños tengan la oportunidad de participar, quizás de que se acerquen a Acuarela Designs, para donde escojan las flores o quizás la taza que se vaya a incorporar. Hay muchas ideas de acuerdo al gusto de cada papá. Este se le pueden hacer en cajas de tabaco, con tabacos, se puede hacer con licor, cestas. Depende del gusto de cada quien y lo que cada novia, esposa o mamá quiera regalar para su caballero. Ok, y otra preguntita, entonces esas ideas son maravillosas porque las personas pueden incorporar un poquito de los gustos de papá. ¿Qué no me dices para aquellos que les encantan los deportes? Quizás pienses que le podemos incorporar quizás una pelota autografiada, o sea, tienen algo especial que ya tienen en casa. ¿Crees que lo puedes incorporar a alguno de los diseños? Claro, siempre pueden traer algo que les guste y yo se los incorporo al arreglo y es un arreglo personalizado de acuerdo a cada uno de los clientes. Me encanta y cabe mencionar que las hermosas flores que siempre adoran nuestros estudios son cortesía de Acuarela y maravillosas. Siempre te queremos agradecer en el día de hoy, son específicamente para todos los padres que están allá en casita, así que te agradecemos por supuesto como siempre todas estas maravillosas ideas. Muchísimas gracias, bueno y ahí tú ves que este es un arreglo muy sencillo con un simple detalle de papá número uno. Eso me encanta, que lo vi que estaba como escrito en tiza, entonces puedes mandarle un mensajito, no en la tarjeta que es tradicional, pero algo un poquito más original y moderno. Y quizás lo que siempre queremos hacer es incluir a los niños o incluir a cualquiera, a la novia, a la esposa, lo que sea, quizás con la misma letra de ellos para que sea algo un poquito más personalizado, ¿correcto? Claro que sí, que los regalos sean pensados, hechos, buscados con cariño, que no sea que pasé por el grocery y compré cualquier paquete de flores. Exactamente. Y no solamente para el día del padre, para el cumpleaños, para el aniversario, para el día de San Valentín, o sea podemos regalarle flores a nuestro amado. ¿Y es común que lleguen las damas y los niños o familias a pedir flores para los caballeros? Bueno, déjame decirte que nuestra cultura latina es poca, es nueva, es reciente, pero todas las cosas han ido cambiando y realmente ellos ahora tú les preguntas y dicen, sí, así como yo regalo flores, yo quiero recibir flores en un día especial. O sea, me siento halagado de recibir flores. No, y tú sabes la parte que es también bastante interesante, incluso un primo que trabajaba en su oficina y un día le llegó un arreglo floral de parte de su esposa y él dice que todo el mundo se quedó viendo, que llamó bastante la atención y que él se sintió halagado porque muchas veces son los caballeros los que tienen ese detalle para con nosotras las mujeres, no tiene que ser un día especial, sino simplemente que están pensando en nosotros y te llega algo y tú te sientes tan especial y que se lo hagamos a los caballeros para un cambio. Es algo bonito, es diferente. Y déjame decirte que hay caballeros que les gusta el detalle de las flores, que tienen oficinas y les gusta poner flores en sus oficinas. Otra flor que no te comenté muy adecuada para los caballeros son las orquídeas. Y esas son como un poquito más duraderas si las sabemos cuidar de la manera correcta, ¿verdad? Se pueden hacer arreglos muy bellos para oficina o para su cuarto o para su estudio en la casa o simplemente porque disfruta contemplar y cuidar de las orquídeas. Ese es un punto bastante importante. Hay muchos caballeros que tienen lo que dicen en inglés el green thumb, como que tienen ese don para mantener las flores y las plantas vivas aún mucho más que nosotras las damas. Entonces ese punto que mencionabas antes de que en la oficina no solamente le da la oportunidad de cuidarles y mantenerlas lindas, pero le da como un toque especial elegante a la oficina. Por supuesto, si tienen clientes o si tienen personas que los visitan durante la oficina, entonces es algo, un toque de refinamiento y algo diferente. Claro que sí. He visto también los que le utilizan el bambú, que entonces no necesariamente es una flor porque a veces piensan que las flores son algo femeninas, pero entonces quizás una planta que es como algo más fuerte, más robusto y le da un toque distinto, pero también es el acuerdo y el arreglo que llega con mucho cariño. Y que se pueden hacer arreglos más minimalistas, o sea, más simétricos, no tan recargados de flores, sino a lo mejor con un toque de bambú y tres o cuatro flores, con un detalle, con unas piedras. O sea, no tienen que ser ramos, a lo mejor como los que traje hoy. Aquí tengo una cesta con una botella de vino que también puede servir para el día de los padres o para un cumpleaños. Pueden ser arreglos más sencillos, que pueden ser más sofisticados y que dan siempre un toque elegante para cualquier sitio donde lo coloquen. Y me gusta eso porque quizás es una tendencia un poquito diferente, más moderna, lo que mencionabas, minimalista, pero a la misma vez bastante llamativo. Estamos acostumbrados quizás a las cestas o a otro tipo de arreglos, pero cuando la gente los baleza me gusta, es diferente, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Me gustaba también la idea de la cesta con la botella de vino porque muchas personas aprovechan el día del padre para salir a la playa, al parque, hacer un picnic. Entonces quizás pues tienen el arreglo del toque bonito, el toque de alegría y color con las flores, pero también tienen ese toquecito para compartir la botella o compartir cualquier otro dulcito, como decimos nosotros, una chuchería en familia. Claro que sí. Esto también podría ser para una parrillada que haga el papá el día del domingo y le llegan con sus flores y arregla su mesa del jardín con esos colores tan brillantes que preparé para hoy. Bueno, ya saben, las damas en casita ya tienen muchas ideas y por supuesto a consentir a los papis este fin de semana que tanto hacen por nosotros durante todo el año, así que este día que sea bastante especial para ellos. Te agradecemos María y gracias por estar con nosotros aquí. A la orden siempre, cuando quieras cualquier consulta, aquí estoy para dar los tips necesarios. Bueno, muchísimas gracias y una vez más, gracias por los hermosos diseños que adornan nuestro estudio y le traen alegría. Muchísimas gracias. Bueno, y a quienes nos llamen ahora al 813-221-3100 podrán llevarse un espectacular regalo cortesía de Acuarela Events y su propietaria María Deportillo para regalar a papá en su día. Así que llamen ya y volvemos enseguida. Préndelo, préndelo, tú latina, yo latino, everybody, tu mundo conmigo, la farándula completa.